Nuestro compromiso es atender al primer paciente en el plazo de 72 horas desde que activamos al equipo Start. Poner un hospital en la nada, poner un hospital en donde no existe en esos momentos una asistencia hospitalaria y además quirúrgica, supone no solamente salvar vidas, sino además el que la gente de esas zonas se sientan seguras. Aprendes y compartes cosas que hacen vínculos de marino, que no se te olvidan nunca y al final te hace mejor. Dentro de mi profesión, que es la enfermería, me da la posibilidad de ayudar en cualquier punto del mundo a gente que esté sufriendo y a gente que realmente lo necesite. Es quizá esa sensibilidad especial de dejar nuestra casa y nuestra comodidad e ir en busca de los más desfavorecidos. El hospital de campaña Start, que es un EMT2 verificado por la OMS, puede atender hasta 200 pacientes al día, teniendo una línea de triaje en la cual se clasifica a los pacientes para ser atendidos de una forma más precoz, o ser estudiados o incluso ser dados de alta directamente o a través de una consulta externa. Tiene 20 camas de hospitalización, 10 de hombres y 10 de mujeres, un quirófano, un paritorio y una sala de resucitación, además de todas las necesidades para cubrir tanto al personal como a los pacientes durante su estancia. Un anestesiólogo es muy importante en un hospital como este, un EMT2, porque tiene actividad quirúrgica. Según la Organización Mundial de la Salud, en este tipo de hospitales de esta categoría, aproximadamente se harían alrededor de unas 20 intervenciones diarias, unas 15 intervenciones menores y unas 7 mayores. Tan importante es la unidad de quirófano como la unidad de esterilización, sin la cual no podríamos garantizar ninguno de los trabajos que hagamos. Intentamos dar la misma calidad aquí en España que en cualquier punto del mundo. Lo que vamos a hacer aquí, tenemos un aparato de rayos X portátil y un ecógrafo. Aportar un departamento de diagnóstico por imagen es un valor añadido muy importante, ya que te permite aproximar el diagnóstico muchísimo más, no es tanto jugar a las adivinanzas, es decir, si un paciente tiene un brazo roto vamos a saber dónde lo tiene y cómo es la fractura exactamente. El pediatra es una figura fundamental porque en una emergencia aparece muchísima vulnerabilidad, niños que pierden a sus familiares cercanos que están solos, aumenta la tasa de incidencia de violencia y a veces de abuso y también los partos se adelantan con el estrés y se necesita un pediatra para el apoyo y el acompañamiento y la protección de todos estos menores. Lo que más me gusta del proyecto ESTAR es la motivación de todo el personal que colabora en este proyecto de forma voluntaria y que es una forma de transmitir la solidaridad de la población española a los países afectados por emergencias. ¡Gracias!